Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a Gol México. Thomas Christensen, entrenador de la selección mayor de Panamá, habló en conferencia de prensa luego de la dolorosa derrota de 3-0 contra México, goleada en contra que provocó que no pudiera clasificar a la final del Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Mencionó que se sentía molesto por la falta de concentración, en especial en el primer tiempo, donde se vio la peor versión del equipo, y a pesar de mostrar una mejoría en la segunda parte, no bastó para mejorar el resultado, y esa fue la razón del 3-0 en contra. Tras estas declaraciones, la prensa panameña también mostró su molestia, y esto fue lo que dijeron. Escuchemos. Bueno, señores, se perdió la oportunidad otra vez en una final. De verdad, hoy, un primer tiempo donde creo que la palabra clave es contundencia. Siete tiros en el primer tiempo y nos marcamos un gol. Y llegaron tres veces y se fueron dos goles. Yo creo que ahí se juega mucho, ¿no? Para poder ganar a un equipo como México tienes que ser contundente. Si no eres contundente, no vas a poder. Y hoy se demostró. Hoy fue un equipo muy diferente al que vimos, digamos, el último año. Creo que le faltaba ritmo al equipo, y eso se notó, y mucho más con el resultado. Un segundo tiempo donde nuevamente tuvimos oportunidad y nuevamente nos marcamos. Y creo que quizás la ventaja pudo haber sido sobre el final un poco mayor. Hay que seguir trabajando, hay que darnos cuenta que tenemos que seguir mejorando, y que tenemos que mantener una regularidad y una contundencia. Tomás tiene que darse cuenta que ahí se genera y no se marca. Y allí los grandes saben cómo ganar. Datito. Siempre es la bendita misma historia con esta gente, y no podemos escudarnos siempre con el árbitro. Hay que hacer autocrítica porque Panamá hizo un partido desastroso hoy. No entiendo por qué siempre Panamá se achica de esta manera tan absurda contra México. Es que todos los jugadores hoy estuvieron pésimo. Como tampoco entiendo por qué Christensen esperó hasta que tuviesen un 3-0 para hacer cambios tan evidentes como el de Ismael Díaz, que tenía que estar afuera desde el segundo tiempo al principio. Sari, cálmate. Qué pésimo partido hizo desde el minuto uno, y no entiendo cómo no estuvo afuera desde hace mucho tiempo. No entiendo por qué Waterman entró tan tarde. Es que la dupla Fajardo y Waterman hubiesen hecho muchísimo más, como vimos al final. Blackman no sé qué hace, ni ataca ni defiende. Y el Coco hoy estuvo fatal. No sé qué le pasó hoy a Carrasquilla. Es que los únicos que dieron la cara fueron el Puma, que fue el único que jugó al fútbol, Fidel Escobar y Mosquera. Nadie más. En fin, la realidad es que a Panamá le quedó muy grande esta semifinal contra México. Esta era una prueba de juego de un proyecto que lleva 4 años y que simplemente no se dio la talla. Y esto debe enseñarnos a ser más humildes porque Panamá no ha demostrado nada. Porque jugar bonito no es sinónimo de éxito y para muestra un botón. Y yo siempre voy a estar hasta el fin con mi selección, pero qué decepción más grande, de verdad. La selección de los canaleros ahora se enfoca en el juego por el tercer lugar del Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en el que ahora tendrá que jugar contra Jamaica el domingo a las 16 horas. Bueno, mis cracks, hasta aquí el video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!